Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto, Modas Nancy, Diseño, Desarrollo y Confección, Girón Alfonso Ugarte 544 en Tarapoto. Diez regidores de la Municipalidad Provincial de San Martín ingresaron esta mañana una denuncia ante el Ministerio Público en contra de la alcaldesa Juni Perea Pinedo por el presunto delito de negociación incompatible por la concesión de los servicios higiénicos de los mercados 2 y 3 de Tarapoto sin cumplir el debido proceso. Poblador compra kit de revocatoria en contra del alcalde de Morales Rufino Pinedo Meléndez, Hans López Geri señaló que no tiene aspiraciones políticas, por lo que adquirió a título personal los planillones. Cansado de la ineficiencia en el manejo municipal, son 5 mil y un poco más de firmas que debemos recoger y estoy seguro que lo lograremos, indicó. Delincuente ingresa a habitación del tercer piso de vivienda multifamiliar en Lamas, que en menos de tres minutos te lleva dos laptops, un celular y relojes. Aprovechó que trabajadores de empresas de bebidas gasificadas ingresaban productos a negocio ubicado en el primer piso para hacer de las suyas. Aparentemente se trata del mismo que robó en quintas de Morales y la banda de Shilcayo. Esta madrugada dejó de existir Ronel Gómez Tuesta, dueño del conjunto típico Los Gatos Rusos, el joven padre de dos niños, no pudo soportar los golpes que sufrió tras ser impactado por otro trimóvil cuando regresaba a su casa en el distrito de Rumizapa, luego de tocar junto a su grupo en un evento patronal. Efectivos policiales de la comisaría del distrito de Morales detuvieron a sujeto de 18 años quien intentó asaltar y robar en un negocio ubicado por inmediaciones del Girón Leticia, haciendo uso de un machete. Cómplices huyeron, pero podrían ser capturados en las próximas horas porque ya fueron identificados. Adulto mayor de 73 años de edad es detenido en San Antonio de Cumbasa, denunciado por tocamientos indebidos contra una niña de 9. No sería la primera vez que sujeto promete dinero a menores de edad. El cargador frontal del Instituto Vial Provincial fue abandonado hace dos años aproximadamente en el taller de reparación de maquinaria pesada. Municipalidad Provincial de San Martín tendría una deuda de más de 57 mil soles por la reparación de dicho equipo. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Modas Nancy, diseño, desarrollo y confección. Quirón Alfonso Ugarte 544 en Tarapoto.